¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, a ver si vamos a aguantar aquí un poco de respawn. Estaba muy tocado. Vale, a ver si consigo poner mi mismo sitio. Y aguantar el respawn para que mis compañeros puedan tomar. Joder, me lo están quitando todos. ¡Madre mía, tío! ¿Y una bala? ¿Qué pasa? ¿Han tocado las Connie o algo? ¿O hago con el culo ahora? ¡Hostia puta! Vale, vale, tenemos bravo otra vez. ¡Madre mía, tío! Necesito aquí un montón de balas para matar a la gente. ¿Por qué no mueren? Nada, nada. ¡Que nos mueren, tío! Estoy flipando. Vale, a ver si me puedo meter en putas. Porque veo que están por aquí. ¡Hasta la verdad! Perdemos B. ¡Hemos perdido, bravo! ¡Hemos perdido, bravo! ¡Hemos perdido, bravo! ¡Eh! Estoy con cinco balas. Que suerte No me lo quite Vale, me voy Que aquí saben que estoy por aquí No me queda mucho Para sacarme la rachita Vale, voy a ver si lo puedo esconder A ver, podemos remontar Vale Yo tomaría A Si se meten A ver si conseguimos remontar la partida Vale, ya la hemos remontado Vale, están en putas Vamos Están aquí detrás Vale, ya tengo el piloto de helicóptero Vale, me voy A ver si me puedo esconder por aquí detrás Voy a tirar al piloto Vale, vamos A ver, déjame que mire donde están Vamos, podemos morir si quieres Nada, no perdemos nada Nada de campear en mis tejados Vamos pa' A Madre mía Lo que teníamos en A Madre mía Vamos a salir de aquí Vale, vamos Podemos sacar La racha otra vez Creo yo ¡Hula! Esperadme, cabrones Pues bueno, no está mal 28-4 Me voy a remontar la partida Y bueno, espero que si os haya gustado Ya sabéis, dadle like Suscribos al canal Si no lo estáis Y bueno, nos vemos en el siguiente Vídeo Adiós Adiós